This is like now, buddies and Timberlands and buddies With the rhythm that came from the streets This is them, pop You see, get busy, it's not pop ¡Tiempo! Mira, chavales, te nota un Zenutrio Está todo el día enganchado a Play y jugando al Pro Evolution Le gusta el porno amateur Se pajea viendo vídeos de Letizia Sabater Se pajea con un panty El otro día su madre entró a su situación y lo pilló en Fraganti Mira, yo hago esta mierda y mi rap no desatina El cabrón se corrió encima a la cortina Hazmelo ver Este payo es un pajero, lo demuestra su acné Mira, frases originales como esta no las tiene Porque el cabrón nunca me contesta Yo, me llaman Crater Cada vez que gano una batalla va directo al váter Mira, el jurado decide Pero para mí que una poca el cabrón se la escribe Yo, y la hago siempre fuerte Estoy conociendo al más cabrón de la zona del sureste Mira, este escucha Radio Bemba Tú eres Scarface, yo el ejército revenga Soy un cabrón Yo, mira, hago esto para que te corras Hago así y le rogo la gorra Yo, quieres que te la entregue Ahora te acordarás de mí Porque huele mucho a mi pene Ja, ni te lo imaginas Si se la hubiera pasado él Olería a vagina Yo, doy calambre Esta noche no te deja entrar en tu casa a tu madre Yo no sé qué espera Me lo veo pasando frío Tiritando en el hueco de la escalera Me dice pajero Pero por Dios, si aquí tenemos al primero Por Nero, si te encanta Masturbarte Masturbarte Tiendo mis vídeos De escaparate ¿Sabes qué? Dice que sí, lo reconoce Mira, se acerca a mí Porque le encanta el roce Yo, yo gano esta noche Tiene pinta de una barca coche Lo he visto en la puerta por hobby Él no te trabaja de bobbies ¡Tiempo! ¡Tiempo! Yo, rapeo y me despeco Que levante la mano quien piense que fue un congolteco Ja, lo hago claro Limpiate la lespa De chuparse a los del jurado Yo, tío, no me lo creo Mire la cara que tiene, es tela de feo Lo vi el otro día en el sex shop Las tiene que drogar pa' tener algo de sexo Yo, a ver quién coño sabe Cómo la han dejado entrar en la sala Si no vienen animales Ya lo creo, me lo curro Está en tu cubo Tiene toda la cara de un búho Yo, no te enterás Mirale la cara, tío Está llena de ojeras Sí, porque es un bajero Y por las noches se masturba Como un forero de esos de mierda que nos critican JJ siempre simplifica Todo el celeste No puedes competir con esto Un momento que desmadre Parece que me está llamando su madre Sí, dígame Un momento, ¿qué le pieza? ¿Es usted la madre del pieza? Sí, tío Estoy compitiendo con su hijo parca coche Voy a visitarte esta noche Sí, venga, pon la minipine Pero antes de que vaya espero que se despile Tiempo Mira Fluyo sin fallo Una foto pa'l culo más roto de los gallos Ahora me contesta Además si te pones cerca Apestas Se pone nervioso Sudá como Camacho Pa' venir a improvisarme Primo Más bella del mosacho Yo Quiere quedar con mi madre A mí no hay perro que me ladre Por mi padre Va a quedar con ella La ha llamado al móvil Tiene toda la cara un orco Podéis llamarlo Hobbit Es un friki del Señor de los Anillos Ya lo dejo ahora sentado en el banquillo Yo Este me da dinamita Mira el verso Lo habilita Tita Tú no habilitas Te hago dictar Porque te quedan pocos segundos ¿Has visto el rondo? Por ahí te hundo Yo Soy como Goro Soy un cabrón de los cuernos De esos dos toros Puedo decirte cosas originales A ti Se te han acabado las frases Que las tiene a pares Yo Y eso lo sabe todo el mundo 10 segundos Mira, tío Me quedan 10 segundos Me importa una polla Si paso de ronda Pero yo soy la mecha Y este tío no es la bomba Tiempo Tiempo El fallo del Murado Ha ganado vota en vota Vuelve allá arriba Madrid Vuelve allá arriba Vuelve allá arriba Vuelve allá arriba Vuelve allá arriba Vuelve allá arriba